Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes una vez más a este programa Revolución Democrática 2.0. El día de hoy, como todos ustedes saben, mencionamos temas que son de su interés, pero en lo particular el día de hoy vamos a hablar acerca de los trabajadores, en especial, particularmente acerca de las Afores y del sistema de pensiones. Y para ello, para no comernos más el tiempo, que el día de hoy es muy valioso porque este tema de verdad que a veces se nos va muchísimo el tiempo, me voy a ir a presentarles los invitados que tenemos el día de hoy. Quiero que me ayuden a darle la bienvenida a la doctora Berenice Ramírez López. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, mucho gusto estar con el público y con los compañeros con los cuales vamos a intercambiar opiniones. Muchísimas gracias, doctora. Y asimismo también les voy a presentar a la doctora Alejandra Macías Sánchez. Ella es directora de investigaciones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Doctora Alejandra, muchísimas gracias también por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Gaby, por la invitación y por la oportunidad de presentar nuestras investigaciones. Muchísimas gracias, doctora. Les voy a presentar también al senador Juan Manuel Fósil. Él es senador por parte del Partido de la Revolución Democrática, siempre ayudándonos también, participando con estos programas. Senador, muchas gracias. ¿Cómo está? Buenas tardes, Gabriela, y buenas tardes también a las compañeras y compañeros que nos acompañan en este ejercicio para informar a la gente sobre las pensiones, sobre las jubilaciones y ayudar a que la gente esté mejor informada. Qué bueno que estemos aprovechando el tiempo. Claro que sí. Y por último, pero por supuesto no menos importante, yo quiero presentarles al maestro Tonatiuh Martínez Aviña. Él es consejero económico de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Maestro Tonatiuh, muchas gracias. ¿Cómo está? Gabriela, un gusto estar contigo y con las doctoras y el diputado. Muchísimas gracias. Pues como pueden ver, tenemos invitados de lujo, especialistas en estos temas que nos van a ayudar a disipar y entender qué es lo que está sucediendo. Como todos sabemos, estamos pasando por una situación muy difícil, no solamente en una cuestión de salud, también económica. Hay preocupaciones que no surgen a raíz de esta pandemia por la que estamos atravesando, sino a raíz ya de muchos años, de muchas problemáticas y situaciones que los trabajadores han atravesado. Yo quiero pedirles que le entremos al tema. Como sabemos, las pensiones en México han sido excluyentes, son desiguales y no responden a las necesidades de las personas cuando llegan a la vejez. Yo quiero que me ayuden ustedes. Díganme quién le va a entrar. ¿En qué falló el sistema de pensiones? Pues mira, Gaby, tú ya comentaste la parte de excluyente, desigual e inequitativa. Y en este escenario de exclusión, desigualdad e inequidad, se da una reforma al sistema de pensiones de los trabajadores afiliados al INSS en 1995, que inicia vigencia en el 97, y de los trabajadores afiliados en el 2010. Entonces, sobre esta base de exclusión, de desigualdad e inequidad, se cambia el modelo de financiamiento hacia la capitalización individual con administración privada y el resultado es una profundización de la crisis porque no se visualizó la dinámica del mercado laboral, las dinámicas y los niveles salariales. Y si ya estaba excluida una buena parte de los ocupados, pues siguen estando excluidos porque 57% de los ocupados no cuentan con acceso a la seguridad social. En términos de si es una capitalización individual o administración privada, pues hay una relación directa entre tu salario, entre lo que aportas, la rentabilidad que ganas, y le tienes que restar la comisión que se cobra por la administración de tu cuenta, Entonces, el resultado ha sido de menor nivel en términos de monto para las pensiones y muy poquitos que van a lograr cumplir los requisitos de ley, que son cerca de 25 años, principalmente por la movilidad laboral, por la falta de empleo formal. Y entonces tenemos un problema profundizado que se verá en una vejez empobrecido. Así es, doctora, lamentablemente, así será. Yo quisiera escuchar también la opinión de los demás. ¿Quién me ayuda? Vamos ahora, maestro Tonatiuh. Sí, mira, preguntas en qué falló. Yo te diría que en casi todo. Y el fracaso del modelo se argumenta con datos, con datos propios de la CONSAR. El 74% del total de los cotizantes no va a poder pensionarse. En las mujeres, únicamente el 15% de las mujeres va a recibir una pensión bajo el modelo de cuentas individuales. De los trabajadores de menores ingresos, aquellos con un salario mínimo, solo el 2%, esto es 20 de cada mil personas, van a poder acceder a una pensión. Nos vamos un poquito más alto en los salarios. El 32% de aquellos con salarios de tres sumas, más o menos, un poco menos de tres salarios mínimos, va a llegar a pensionarse. El 70% no. La situación tampoco pinta mejor para aquellos que sí logren pensionarse. Los que sí lleguen, o los que alcancen las 1.250 semanas, es decir, el 26% restante, pues de este porcentaje, solo el 17% no alcanzará el monto, solo el 17% va a alcanzar el monto para jubilarse. Es una situación catastrófica a la que nos revelan los datos publicados, no solo por la CONSAR, por Berenice, por el SIEP. Los argumentos son contundentes. El modelo de administración falló y el 2021 va a ser prueba de ello. Doctora Alejandra, ¿usted qué opina al respecto? Bueno, mira, yo creo que yo me iría un poquito más atrás. Nosotros somos un centro de investigación en finanzas públicas y una de nuestras preocupaciones es la sostenibilidad del sistema de pensiones. No nada más, ¿no? El sistema fiscal en general, pero hablando de pensiones, es muy importante enfatizar que lo que estamos gastando como país en pensiones es alrededor del 4.2%, o por lo menos eso fue lo que se aprobó para 2020. Y eso es más de lo que recaudamos en IVA. Entonces, tenemos que pensar que el 85% de este gasto todavía es del esquema anterior, que es de reparto. Y el resto es parte cuentos individuales y parte la pensión no contributiva, que bueno, durante el año pasado y este año aumentó bastante su presupuesto. Entonces, a mí me parece que sí es cierto que el sistema de cuentos individuales tiene muchísimas debilidades y refuerza la desigualdad entre generaciones, entre esquemas de reparto que tenían. Las pensiones son más altas, me refiero a la tasa de reemplazo, es más alta comparada con la tasa de reemplazo de cuentos individuales, pero también tenemos que estar conscientes que más del 90% de estas pensiones de reparto son financiadas con gasto corriente. Eso quiere decir que las pagamos todos nosotros con nuestros impuestos. Menos del 10% es financiado con cuotas obrero patronal. Entonces, ahí creo que tenemos otro problema que se junta con las debilidades que tiene el sistema de cuentas individuales y que hace no sostenible el esquema que tenemos ahora, o sea, el financiamiento que tenemos ahora. Entonces, si vamos a hablar de una reforma al esquema de pensiones, tendría que ir en todos los sentidos, no solo en cuentas individuales. Nosotros tenemos claro que el esquema de pensiones tiene cuatro pilares. Primero es el esquema de reparto, el segundo cuentas individuales, tercero el voluntario y el cuarto la no contributiva. Y si vamos a hablar de una reforma en pensiones, tendría que ir en los cuatro pilares, porque si no dejamos cojo al sistema y seguimos tapando parches que no nos permiten mejorar el sistema y mejorarlo sobre todo para equilibrarlo, para que sea más equitativo, para que se distribuya entre todos los mexicanos de manera igualitaria. Porque justo como mencionabas al inicio, pues son pensiones desiguales. Las personas que tienen pensiones más altas son aquellas que incluso pudieron haber trabajado menos años, que son personas que están en esquemas como Pemex, CFE, Luz y Fuerza, que incluso ya desapareció. Pero bueno, puedo seguir comentando esto más adelante para darle la palabra al senador. Sí, muchas gracias. Muchas gracias doctora. Senador, pues lo escuchamos. Hablando también de la reforma, yo quisiera que nos ayudara también a entrarle a ese tema. Dentro de las propuestas que trae es aumentar la contribución obligatoria del 6.5 al 15% de manera escalonada. Pero yo quiero que también nos dé su opinión en este punto y en qué falló, por qué. Bueno, la verdad es que somos un país nuevo y con un sistema de pensiones también nuevo. Los países desarrollados que más están aportándole mejores pensiones a sus trabajadores. Bueno, son países que ya han tenido una evolución más antigua, que aportan mucho más recursos los trabajadores, las empresas, el gobierno al fondo de pensiones. Entonces, debemos entender que tu jubilación está en función del ahorro que generes a lo largo de tu vida laboral. Así que, para poder tener una pensión digna, pues también necesitamos hacer una aportación suficiente a lo largo de la vida laboral y durante un cierto tiempo, pues de 25, 30 años, más de 30, 35 años. Antes era menos el tiempo, porque también la gente fallecía a los 60, 65 años máximo. Así que si te jubilabas a los 55, 60, hay muy poco tiempo para que te pudieran estar pensionando. Hoy por hoy se ha prolongado la vida hasta los 75 años, así que esto obliga a que el fondo de ahorro que se tiene que generar para que puedan estarte pensionando a lo largo de 10, 15 o 20 años, bueno, pues tiene que ser superior. Así que esto se logra aportando más para que podamos tener una pensión digna cuando estemos jubilados. Así que si queremos más justicia y dignidad, necesitamos también aportarle más, porque los países desarrollados aportan bastante. Se quejan de que prácticamente aportan el 50 por ciento de sus salarios entre prestaciones e impuestos y seguridad social los trabajadores de países desarrollados. Así que ellos al final tienen una aportación mejor que la nuestra. Obviamente nosotros estamos aportando como trabajadores en México el 2 por ciento de nuestro salario, lo cual considero que es muy bajo y que pues no alcanza para que tengamos una pensión digna al final de nuestra vida laboral. Esto sería mi primer comentario y si quieres más adelantito vemos qué fue lo que aprobamos en la Cámara de Senadores. Perfecto. Que bueno, este en bueno o mejor lo comento de una vez porque creo que era la primera parte del del comentario es se aprobó que los fondos de inversión puedan invertir sus fondos de los trabajadores en otros tipos de instrumentos que generen más rentabilidad. Se aprobó que las comisiones no sean sobre el saldo del ahorro, sino sobre los rendimientos que generen. Esto va a ser la CONSAR quedó como responsable de vigilar que no estén cobrándole a los trabajadores de más, mucho menos por el saldo. Por el saldo que tengamos ahorrado, lo que tenemos que hacer a los trabajadores es darles rendimiento y por los rendimientos extraordinarios que nos generen los fondos de ahorro. Bueno, pues que cobren alguna comisión. Está está correcto. El ahorro voluntario ya no va a ser obligatorio que lo tengas que dejar no sé cuántos años. Ahora es flexible, puedes depositar y puedes retirarlo cuando lo necesites. Esto es esto es positivo y básicamente estos son los temas que yo siento que han sido lo sustancial de la reforma que se acaba de aprobar. Muchísimas gracias, senador. Yo quiero retomar, además de muchos puntos que vamos a tener que agarrar, pero para que quien nos está viendo tenga un poquito más claro, así conciso y concretamente, antes de irnos a un corte porque ya me están haciendo señas de que se nos va a acabar el tiempo de este primer segmento. Les dejo esta pregunta. Les parece que la respondamos cuando volvamos. Según los datos de la Asociación Mexicana de Afores, para el siguiente año solo se podrán pensionar tres de cada diez trabajadores en edad. Me parece que es un dato que también nos estaba dando el maestro Tonatiuh. Pero solo podrán recibir el 30 por ciento de su salario y el resto recibirá solo su ahorro. La pregunta que nos han enviado para tocar este tema es por qué no todos se van a poder pensionar. Me gustaría que a lo mejor, aunque fuera un poco repetitivo, nos ayudaran a dejarlo así muy claro concretamente para ahorita que regresemos del corte. Y a quien nos está viendo, escríbanos por favor sus preguntas para que los especialistas que nos acompañan en estos programas nos ayuden a contestarlas y tengamos una comunicación más directa con ellos y con ustedes también. Por favor, seguimos en esta contingencia. Nuevamente les hacemos este llamado. Permanezcan en su casa. Cuídense. Cuidemos a los más vulnerables. Cuidamos a nuestra familia y a nuestro país. Es momento de ser responsables y de contribuir quedándonos en casa. Así que yo los voy a invitar a que vayamos un corte. No se vayan a los invitados, por favor. Quédense con nosotros. Quédense conmigo y ustedes también. Esto es Revolución Democrática 2.0. Ahorita regresamos. Necesitamos en las cámaras, senadores y diputados, reformar las leyes que garanticen a los trabajadores de México que puedan gozar de una pensión o jubilación digna en su vejez. Estoy a sus órdenes. Es indispensable entender que la seguridad social es un derecho humano y que las pensiones forman parte de ella, pues pertenecen a los mecanismos creados para prevenir riesgos del ciclo vital. No hay que olvidar que el Estado es responsable de garantizar los derechos humanos de sus habitantes, no solo de los trabajadores que, en el caso de las pensiones, alcancen un mínimo de días trabajados. Por eso, se debe buscar un cambio en el modelo que beneficie a los trabajadores y que no piense en ellos como unas máquinas de ahorro. Ya estamos de regreso con ustedes en Revolución Democrática 2.0. Este programa que, como bien lo dice el Partido de la Revolución Democrática, hace posible para todas y todos ustedes con estos temas de interés general, de interés nacional, y que, bueno, el día de hoy estamos hablando acerca de los trabajadores, específicamente sobre las Afores y el sistema de pensiones. Antes de irnos al corte, yo les lancé una temática, una pregunta. Si antes de contestármela alguien quiere tomar la palabra, este es el momento. A ver. Doctora, ¿usted iba a tomar la palabra? Sí, sí, mira, yo quería señalar lo siguiente. Uno de los principales errores para tener los resultados que ahora nos encontramos es que sobre la base de exclusión y de desigualdad y de inequidad que las pensiones ya tenían en los años 90, se hace una reforma radical. Se le deja al Estado el pago de las pensiones en curso del régimen de la ley 73 y por eso ahora el gasto aumenta y representa el 4%. En ese momento la población tenía condiciones más jóvenes, aunque estamos en un proceso de envejecimiento demográfico todavía nuestra media son 29 años y junto con el modelo económico que no creó mayor trabajo asalariado y protegido, pues tuvimos un crecimiento muy importante del empleo informal definido por aquellos que no tienen condiciones para entrar a la seguridad social. Y en ese contexto, pues se hizo más difícil el contexto. ¿Qué se tuvo que haber hecho en el 95? Hacer también reformas paramétricas, aumentar la cotización, aumentar el tiempo de trabajo, hacerlo de otra manera y fue una reforma radical, copia del modelo chileno y realmente no se discutió esto a fondo. Por eso llegamos a esta situación. ¿Qué tenemos ahora? Que el promedio, primero, que está dirigido nada más al trabajo asalariado subordinado. Deja fuera a los trabajadores autónomos, o sea, por cuenta propia, deja fuera a todos los trabajadores del sector informal y por eso solamente capta a 24 millones de trabajadores en este momento. Por otro lado, sabemos que el promedio en que el trabajador mexicano está dentro del trabajo formal son 15 años. Entonces realmente es muy difícil que lleguen a cumplir 25 años. Señalo todo esto porque reformas maquilladas o nada más en algún sector no nos va a solucionar el problema. El problema es el modelo de financiamiento que tenemos. Realmente las ganancias que se han llevado las Afores están representando del 25 al 29% del total del ahorro del trabajador en estos 25 años y contamos cómo se fueron estableciendo las comisiones sobre flujo y sobre saldo y lo que representa en este momento. Entonces se requiere una discusión profunda, mirar todas estas desigualdades que hay en los más de mil sistemas de pensiones que tenemos en el país para poder llegar a algo que pueda darle certidumbre a los trabajadores y explicarles entonces si el promedio por lo que tú estás cotizando no llega a más de tres salarios mínimos, estás aportando el 6.5 en términos de cuota tripartita, la rentabilidad no es la nominal que te dice la CONSAL sino está llegando al 2.5-3% real, entonces tus resultados son estos y 30% de tasa de reemplazo es muy alta. Tendrían que ver lo que sacó la Auditoría Superior donde el promedio de tasa de reemplazo es del 17%, nosotros tenemos todo ese tiempo trabajando el tema de pensiones y en 1998 dijimos la tasa de reemplazo va a ser del 17%, o sea que realmente en ese sentido no ha habido interés por plantear un modelo que funcione para los trabajadores mexicanos y para la población en general. Definitivamente es un panorama que yo creo que a ningún trabajador lo tiene conforme y yo a doctoras, senador y doctor también me gustaría que me ayudaran a dejar un poquito, maestro, maestro Tonatiuh, que me ayudaran a dejar un poquito más claro la pregunta que les hacía antes de que nos fuéramos al corte, efectivamente si hablamos de tasas y de números nos vamos para atrás, pero mucha gente todavía no tiene claro justamente por qué no domina las cifras, por qué no manejamos los porcentajes los trabajadores, entonces la duda general que se tiene es por qué solamente 3 de cada 10 personas se van a pensionar y con el 30% de su salario, ayúdenme a que quien nos está viendo tenga claro este panorama. Sí, yo te puedo aportar ahí un par de cuestiones, mira, cuando se dio el cambio de modelo en el 97, como decía la doctora Berenice, nosotros nos mudamos a un modelo de cuentas individuales, es una situación que también tocó el senador, ahora dependemos del ahorro individual, no nada más se individualizó el ahorro, o más bien no fue lo que pasó de fondo, lo que pasó de fondo fue que se individualizó el riesgo social, el Estado debe ser el rector del sistema de pensiones y con la reforma del 97 se cercenó, por así decirlo, la parte pensionaria, esa responsabilidad que tiene para con la población. ¿Y qué pasa con el cambio de modelo? Con el cambio de modelo vivimos un aumento de las semanas de cotización y dependemos ahora de la cantidad que podamos ahorrar, pero nosotros no vivimos en una economía formal en su mayoría, nuestra economía es informal y no quiere decir que la gente esté en dos partes del mercado de trabajo, una parte en el mercado formal y otra parte en el mercado informal, sino que constantemente estamos cambiando de uno a otro. Hoy podemos tener un trabajo en donde nos paguen seguridad social, pero al día siguiente podemos ya no tenerlo. Y esto se ve, por ejemplo, en los modelos de outsourcing, donde los contratos son temporales y de repente pierdes tu empleo. Entonces, el cambio de modelo implicó esto, implicó que ahora estás por tu cuenta, estás por tu cuenta y tu dinero tiene que alcanzarte para poder comprar a futuro una renta vitalicia en el mercado de las aseguradoras. Si tu dinero no te alcanza o no alcanzaste las 1,250 semanas, no vas a poder pensionarte. Vas a tener dos opciones, permanecer con tu patrón formal hasta que alcances el dinero o simplemente irte a la informalidad y pues mantenerte el tiempo que tú puedas. Lo que pasó en el 97 es que... Entonces, perdón que yo lo interrumpa, pero si no, de repente se nos va. ¿La propuesta de disminuir a 750 semanas ayudaría a resolver lo que nos está comentando? Ayudaría, ayudaría a resolver la situación, también ayudaría a incrementar la tasa de cotización, como también dijo la doctora, pero tiene que haber un cambio aún más profundo y tiene que ser el cambio de modelo de cuentas individuales. Tenemos que transitar a un modelo mixto de pensiones en donde el Estado regrese y creo que es una parte que me estoy adelantando porque es parte de las soluciones que tal vez se toquen al final del programa, pero no nada más nos tenemos que quedar con la disminución de las semanas de cotización. Muchísimas gracias, maestro. Senador, doctora, ¿ustedes qué opinan al respecto? Quería abonar un poco más a por qué tres personas de 10 se van a pensionar y creo que aquí también se incluye el sesgo de género. Las mujeres somos las que menos nos vamos a pensionar dentro de esas 10 personas. ¿Por qué? Porque en el mercado laboral nos siguen castigando y entramos y salimos del mercado laboral por distintas cuestiones. Principalmente si tienes que cuidar, ¿no? O sea, si eres madre y tienes que cuidar a niños o tienes que cuidar incluso a adultos mayores, pues muchas veces tienes que salir del mercado laboral y dejas de hacer esta cotización en las Afores para poder tener tu pensión después. Y también tenemos el sesgo por el salario, ¿no? Es bien sabido que las mujeres ganamos menos que los hombres en promedio. Entonces, esta parte pues hay que tomarla en cuenta porque pues dentro de estas tres personas que tienen pensiones probablemente una sea mujer y dos sean hombres. Entonces, bueno, esa parte. Y también tiene que ver con la densidad de cotización, que es cuánto. Y esto se relaciona con lo que decía el maestro Tonatiuh, ¿no? Entramos y salimos del mercado formal e informal y la densidad de cotización se refiere a cuánto tiempo cotizas de lo que deberías de cotizar en el mercado formal para tener tu pensión. Entonces, bueno, son muchos aspectos. También es la tasa de cotización, pero creo que la reforma de pensiones tiene que estar ligada muy fuerte con una reforma laboral. Porque si sucede esto de entrar y salir del mercado formal e informal tiene que ver con el tipo de trabajos que se tienen ahora y con la facilidad con la que uno entra y sale de ese mercado laboral. Entonces, tienen que estar ligados fuertemente. Y otra cosa es, por ejemplo, la disminución de las semanas de cotización. Hay que tener cuidado con los incentivos que eso pueda generar en el mercado laboral, ¿no? O sea, decir, bueno, yo entro a tal trabajo tantas semanas y probablemente después hago otra cosa. Creo que al final todas las soluciones o todas las reformas que se puedan hacer al sistema de pensiones tiene que tomar en cuenta cuáles son los efectos o incentivos que pueden generar en las siguientes, incluso generaciones de personas. Muchísimas gracias, doctora. Senador, ¿usted qué opina? Bueno, mira, digo, nuestro país también es un país que está desordenado, que no nos garantiza formalidad, que no nos garantiza un buen ingreso. Así que tenemos también, como trabajadores, como legisladores, como profesionistas, como investigadores, ir presionando para que vayamos mejorando los salarios de los trabajadores y de esta forma ellos también puedan aportar más al fondo de ahorro. Yo lo que he podido apreciar en los países desarrollados, que es donde tienen mejores fondos de pensiones, es todo es fondo de ahorro. ¿Cuánto ahorras para que al final del camino puedas tener una jubilación digna? A veces hablan de un seguro del desempleo. Ese seguro de desempleo, como un seguro de carros, un seguro contra accidentes, es cuánto aportas de cada determinado tiempo o mensualmente a un seguro de desempleo para que cuando te quedes sin empleo puedas tener un ingreso con este seguro del desempleo. O sea, todos son aportaciones realmente. Y sí se oye bien que el gobierno participe, pero pues el gobierno por la forma en que se están manejando los recursos, que se está repartiendo mucho, mucha parte del presupuesto público a programas sociales, pues cada vez le va a quedar menos margen de maniobra y de recursos, obviamente, para poder apoyar este tipo de esfuerzos como los fondos de pensiones. O incrementamos impuestos, incrementamos aportaciones, o ¿cómo le vamos a hacer? porque dar más aportando menos es imposible. Dar más trabajando menos también es imposible y sería injusto que los que trabajen menos reciban una pensión social muy cercana a los que trabajan más o los que aporten más. Así que tiene que ser un sistema justo donde el esfuerzo individual también se vea reflejado al final del camino. Esta sería mi opinión. Le agradezco mucho, senador. Nos está pidiendo la palabra el maestro Tonatiuh. Adelante. Gracias. Sí, bueno, a ver, sobre algunos puntos que tocaba el senador, entendí que en su participación inicial mencionaba, como también algunos de nosotros, incrementar la tasa de cotizos, la tasa de contribución como una medida necesaria, más no suficiente para poder mejorar las condiciones de jubilación de las personas. Sin embargo, también menciona que la gente tiene una capacidad de ahorro limitada por los salarios que tenemos en nuestro país. Entonces, cualquier arreglo que podamos pensar en términos de políticas públicas para el sistema de pensiones debe considerar todos estos factores. Sí, como dijo la doctora Alejandra, pues sí tiene que haber una condición. Nada más debemos de disminuir las semanas de cotización y que la gente pueda nuevamente jubilarse a los 40 años. Debe de haber una condición que implique también cierta edad de retiro que vaya al amparo de estos cambios de disminución de semanas de cotización. Y quisiera entrar en la parte de la rectoría del Estado, es decir, la administración de los recursos de los trabajadores para el desarrollo, porque también es una parte muy importante que se perdió cuando hubo el cambio del modelo de administración. Ahora tenemos a las administradoras participando en la economía de una manera bastante desordenada, en proyectos a veces bastante cuestionables, por ejemplo, te voy a dar dos ejemplos, la construcción de la carretera de la Supervía Poniente, la desarrolló OHL, las Afores tuvieron una participación importante en este desarrollo de infraestructura. ¿Quién lo aprovecha? Pues tal vez el 1% de la población. Son los recursos que aportamos los trabajadores, los trabajadores que ganan menos, pero solo lo aprovecha una parte, se beneficia solo una parte. Los desarrollos son edificios enormes de lujo que también las administradoras dan recursos a los desarrolladores para que los construyan. ¿Quién los va a poder disfrutar? Una parte minúscula de la población. Necesitamos buscar un modelo que ataque todas estas situaciones y recuperar en esta parte las decisiones de inversión para el bien del desarrollo nacional desde el gobierno, desde el Estado. Muchísimas gracias, maestro. Doctora Berenice, usted también nos pedía la palabra. Adelante, por favor, antes de irnos al corte. Sí, a mí me preocupa que en todo este tiempo se haya dejado de hablar de la seguridad social y ahora nada más estemos hablando del ahorro. Y tenemos que recordar que la seguridad social se instrumenta para poder tener ingresos frente a los riesgos del ciclo vital. Y por eso es importante la rectoría del Estado y por eso también es importante la participación en este caso de los tres sectores de empresarios, trabajadores y el Estado. Si lo vemos nada más como una cuenta de ahorro que es lo que es ahora las Afores y una cuenta de ahorro que es administrada por el sector privado que su razón de ser es buscar rentabilidad, pues evidentemente que va a buscar comisiones y va a ser un gasto de administración. Es un sistema muy caro en su administración porque individualiza y el riesgo también se individualiza y eso es lo que tenemos que considerar en la construcción de un sistema de seguridad social. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De un sistema de ahorro? A mí tampoco me parece que ahora se dé la posibilidad de que el ahorro voluntario los trabajadores lo puedan retirar en cualquier momento porque es un ahorro para la vejez si es que quedan en la consigna de ahorro. Se hablaba del país desordenado, ¿sí? Tenemos un país desordenado porque el Estado no reguló porque tenemos 6.5 millones de trabajadores en unidades formales que están contratados vía subcontratación por honorarios, por trabajo a distancia y la discusión que estamos viendo en estos días es que no quieren cambios de la outsourcing y repito tenemos 6.5 millones de trabajadores en estas unidades formales. Si se incluyera, estarían cotizando la seguridad social más de 30 millones y si se incluyeran a los 12 millones que están como trabajadores autónomos más muchos trabajadores del sector informal de unidades económicas familiares que ellos mismos han señalado que si tuvieran seguridad social aportarían esta realidad de la seguridad social sería diferente. Por eso esto que decía Alejandra de la necesidad de una reforma laboral es cierto se tiene que considerar a la seguridad social y al trabajo todo tipo de trabajo tiene que ser protegido todo tipo de trabajo tiene que ser protegido para poderle darle esta fortaleza y tener una discusión amplia si solamente queremos una cuenta de ahorro doctora me gustaría nada más hacer una pregunta yo coincido que debemos apoyar tanto al trabajador formal como al informal el formal está obligado a pagar sus aportaciones la empresa y el trabajador pero el informal ¿cómo va a generar el fondo de ahorro? o sea tiene que haber una es que no tiene que ser un fondo de ahorro el problema es que no sale usted de la concepción de fondo de ahorro si volvemos a una seguridad social ¿cómo le pagaríamos entonces? y además si aportan aportan con el IVA ¿sí? o sea eso es de que no pagan impuestos y si hay una regulación y en lugar de que paguen el derecho de piso a su líder a su líder que los está permitiendo que se pongan en la calle se vaya a seguridad social pues yo creo que tendría más elementos voy a quedarme hasta acá porque está pidiendo la palabra Alejandra sí a mi doctora Alejandra ayúdenos con esto gracias mira yo creo que estamos hablando entonces de financiar una seguridad social con impuestos generales ¿no? lo cual nosotros hemos pensado en eso y el problema que le vemos es que en este momento lo que estamos gastando en pensiones es muchísimo y te deja un espacio muy pequeño muy reducido para poder hacer ese tipo de política yo no estoy en contra pero entonces metámonos a arreglar el gasto que estamos haciendo ahora en reparto que es sumamente desigual y que a mí me queda claro que es entrar a cambiar derechos adquiridos que pudieran ser incluso anticonstitucionales porque el gasto en pensiones está desplazando el gasto en educación y el gasto en salud que esos sí son derechos que están establecidos en la constitución muy claramente ¿no? entonces yo creo que si queremos pensar en un sistema de pensiones donde la rectoría sea del gobierno donde haya más solidaridad social sí tenemos que pensar en arreglar el gasto anterior para poder dirigir recursos a este tipo de esquemas que a mí me haría buenísimo ¿no? Le agradezco mucho si le escucho me están hablando ya que se nos acaba el tiempo si nos regala su opinión en 30 segundos y si no le alcanza regresándole continuamos claro mira para poder a mí me encantaría hacer lo que dice Alejandra y arreglar el gasto pasado creo que por ser derechos adquiridos no puede ser aunque sería lo ideal pero también habla de cómo financiar el nuevo sistema el nuevo sistema debe financiarse a través de un modelo de capitalización colectiva como se pensó originalmente como se debe de conseguir concebir estos sistemas de pensiones no son sistemas de reparto los sistemas de reparto y es una segunda fase una segunda fase cuando te acabas la reserva pero debes de pensar en un arreglo que le dé la posibilidad a los trabajadores de tener una pensión financiada con sus propios recursos pero con solidaridad y si quieres abundamos más adelante claro que sí y yo les voy a pedir que nos vayamos a nuestro segmento de operación política porque ya a mí ya no me importó y nos fuimos más allá del tiempo porque esta discusión está muy buena son temas que definitivamente a todos los trabajadores independientes o no independientes nos interesan así que yo los voy a invitar si ustedes me quieren acompañar al quirófano a hacer nuestra operación política ante un sistema de pensiones a punto de colapsar con un número altísimo de semanas por cotizar con las cuotas tan altas de las aseguradoras ¿cómo le hacemos? ¿cómo podríamos mejorar esta situación? ¿qué les parece si lo resolvemos en nuestro segmento de operación política al que los voy a invitar a que nos acompañen en este corte no se vayan doctores por favor ayúdenme porque yo ya no sé qué hacerle a este sistema de pensiones se me está muriendo está a punto de morirse ¿qué le hago? ayúdenme ahí tienes un tumor grandote que son las Afore yo creo que verías si no extirparlo por completo va a ser lo más chiquito que puedas con una quimioterapia intensiva ok doctor Donatiu ¿qué más le hago doctores? después de hacer la extirpación tienes que mandarlo realmente a un proceso de medicina preventiva donde les indique las consecuencias de algunos regímenes que aumentan el gasto que no es posible que se mantenga que el alto pensión sea de 25 salarios mínimos porque son muy poquitos en el país los que ganan eso y decirles a los que ganan poquito lo que significa contar con seguridad social y con una protección para vejez discapacidad enfermedad y que veas ese ciclo vital hacia adelante ok enfermera por favor anótenme eso para la receta doctores ¿qué más le puedo hacer? pues está muy complicado tiene varios órganos tiene varios órganos que le están fallando entre ellos el corazón y para poderle mejorar el corazón hay que ponerle un bypass que le permita que haya un final haya más sangre fluyendo en el cuerpo esto quiere decir que desde el gobierno haya un poquito más de presupuesto para que se esté fondeando al sistema de pensión al sistema de jubilación esto sería hay que hay que ponerle en la receta al final que hay que subir las aportaciones de empresas trabajadores y gobierno para que el fondo se vaya fortaleciendo y puedan tener una una más larga vida doctora Alejandra se me está asfixiando ¿qué le puedo hacer? bueno yo lo pondría de alguna manera dieta y hacer ejercicio para distribuir lo que tiene concentrado en el estómago que es la concentración del presupuesto que se gasta ahora y que tendría que redistribuirse a otras partes en este caso de la población que ahora está concentrado en personas que ganan más y que tendría que servir para que las pensiones de las personas más vulnerables sean mejores doctor tonatiú cree que podamos salvar este paciente sin duda si le hacemos una cirugía en este mismo y saludable le voy a hacer la pregunta porque se nos trabó doctor tonatiú cree que podemos salvar este paciente se nos fue ¿verdad? ¿me escucharon? ahí ya lo escucho de nuevo le voy a repetir la pregunta me repite su respuesta si me escucha yo creo que si le hacemos la cirugía este mismo año el próximo año va a estar caminando como dijeron los doctores vamos a adelgazarlo vamos a nutrirlo con fuentes de financiamiento etiquetadas vamos a cambiar el modelo el esquema que trae adentro y vamos a dejarlo como nuevo doctores ¿alguna otra recomendación? que para poder hacer esta operación necesitamos una amplia participación conocimiento y no solamente el jefe de cirugía vaya a tomar la decisión del tamaño de la estrupación sino tiene que haber una consulta interconsulta con varias especialidades médicas para que este paciente pueda tener una recuperación en el mediano plazo ok doctora bueno yo sugeriría que tengamos cuidado con la operación porque con el coronavirus es enfermo cada día está más delicado y mientras más le toquemos en este momento corre riesgo de más contagio y que se nos pueda enfermar más hay que tener cuidado sí doctora Alejandra ¿qué más le hago? sí yo creo que tiene que ser una intervención integral no puedes solamente curar lo que está por encimita sino que tienes que ir hasta hasta el fondo y dejarlo 100% saludable pues con todo y coronavirus operemos les parece adelante no hay de otra operemos en este programa se ha estado revisando las características de nuestro sistema de pensiones que tienen como elemento central ser excluyentes porque no incorporan a todos los trabajadores han sido inequitativos por la nivel de pensiones que otorgan y por lo tanto han sido desiguales en términos también de brechas de género y no están protegiendo lo que se requiere contar con ingresos en la BG bueno en los trabajadores tenemos que estar muy al pendiente de nuestra cuenta individual de nuestros estados de cuenta que nos dan las Afores para saber cuánto estamos ahorrando cuánto se está ganando de rendimiento cuánto te están cobrando de comisiones porque eso es lo que va a constituir la pensión al final de tu vida laboral y es lo que tú contarás en tu vejez para vivir y solventar tus gastos entonces es importante estudiar cada uno de tus estados de cuenta y estar al pendiente de cómo se está invirtiendo tus ahorros amigas y amigos de revolución democrática estamos de vuelta con ustedes después de esta operación tan difícil pero que a distancia con la ayuda de estos grandes médicos pudimos resolver así que ya estamos en este segmento lamentablemente es el último porque ya se nos comió el tiempo pero antes de pasar a las conclusiones yo quisiera preguntarle a la doctora Berenice si nos puede hablar un poquito acerca de este estudio titulado la necesaria construcción de un sistema público de pensiones para la sociedad mexicana en donde ahí le voy a tocar un punto para que usted me ayude a desarrollarlo calcula que las comisiones a las Afores disminuyen un 21% el ahorro de los trabajadores puede usted ayudarnos doctora Berenice a hablarnos un poquito acerca de este estudio sí con todo gusto mira siguiendo las temas que aborda el estudio de la OIT que se dio a conocer en octubre del 2018 donde habla de la reversión de los sistemas de pensiones y señala como 18 países de los más de 30 que hicieron capitalización individual en el mundo han regresado a la administración pública por los malos resultados y siguiendo estos lineamientos que la OIT va señalando en cuanto a cobertura inequidad de género insuficiencia del monto de las pensiones alto costo administrativo alto costo fiscal por haberse quedado con los sistemas anteriores todos estos elementos que van marcando en este estudio se tratan para el caso mexicano y el cálculo es tomando en cuenta precisamente a lo largo de este nuevo sistema que inicia el primero de julio de 1997 lo que significa en el ahorro del trabajador que empezó a aportar el primero de julio de 1997 que tuvo que enfrentar dos comisiones la de flujo la de saldo y a lo largo de 25 años cuánto significa este pago de comisiones este cobro de comisiones del total de su ahorro si ya tenemos ahorros disminuidos por lo que se ha señalado la tasa de cotización el nivel salarial el nivel de rentabilidad pues resulta muy oneroso para el trabajador y precisamente porque se está hablando de una individualización que se hace y es mostrar lo que significa este costo como conclusión se puede señalar que el fracaso de las afores ha sido para el monto de pensión del trabajador y ha sido para los pocos que van a lograr una pensión no así para el sistema financiero ha sido un modelo muy interesante para ellos en términos de rentabilidad sin hacer mucho gasto en términos de construir la industria de las afores y ellos han sido los únicos que han venido ganando en este modelo es llamar la atención de la necesidad de hacer una reconstrucción de un modelo que sea universal que incorpora a todos aquellos que están afuera que sea equitativo para evitar altos costos del estado para muy poquita gente y aquí se ha estado hablando de la tasa de reemplazo pero a mí llama la atención una declaración que hizo Bela hace un par de meses donde decía que solamente 7500 trabajadores iban de los que tienen ahorita una cuenta individual para el 2022 iban a cumplir las 1250 semanas y perdón que iban que tendrían derecho pero ya viendo la densidad de cotización solamente 750 o sea que el 1% es un dato terrible el que dio en una declaración que hizo y con una tasa de reemplazo muy baja entonces hay que decirle a los trabajadores revisa tu estado de cuenta de las afores ve cuántas semanas te están considerando ve cuál es el monto que tienes para que sepas a lo que te vas a enfrentar porque si no logras cumplir las semanas las 750 semanas no vas a tener ni derecho a salud lo interesante es que ahorita ya hay un insabi pero no tendrían derecho a salud en seguridad social y no van a tener derecho a una pensión y a aquellos que tengan ese ahorro pues va a ser una pensión de un salario mínimo y entonces realmente se van a ir mucho muy desconcertados así es y bueno yo quiero antes de que pasemos a estas conclusiones hacerles dos preguntas el actual sistema a quien beneficia realmente a las afores o a los trabajadores y que opinan de la propuesta de que sea el estado quien administre las afores yo si maestro tonatio hablabas de quien esta ganando quien esta ganando en el modelo con el modelo de cuentas individuales las que ganan son las afores vamos a verlo en terminos de rendimiento históricamente ellas han alcanzado un rendimiento de 20% anual cada año cada año las afores tienen un rendimiento medido con el indicador financiero ROE de 20% en promedio los trabajadores tienen un rendimiento promedio y si lo traemos a términos reales que es un ejercicio que han realizado pues varias personas entre ellas Berenice y Alejandra nos da que en el último periodo después de la crisis financiera internacional el rendimiento efectivo es cero es cero para los trabajadores entonces ahí te habla de que de dos cosas una de que las administradoras tienen rendimientos todos los años y estos se ven traducidos en utilidades todos los años y estos lo cobran a través del pago de dividendos cada que se junta el consejo de administración y entonces reparte dividendos mientras que los trabajadores tienen rendimientos que se van acumulando y que en las crisis financieras como la que estamos viviendo actualmente como la de 2008 o como la de 2000 pues se ven armados y posiblemente nunca se recupere entonces si hay un claro ganador y son las afores en detrimento de los trabajadores ahora me había una segunda pero no la recuerdo ¿qué opinan de la propuesta de que sea el Estado quien administre las afores? más allá de la propuesta del participante de Morena más que analizarla te diría que el Estado efectivamente debe de regresar a ocupar la rectoría de las pensiones por dos cosas y ya las mencionaron también una porque es el encargado de velar por los derechos humanos y la seguridad social es un derecho humano y las pensiones son parte de la seguridad social y en un segundo sentido porque también de acuerdo al artículo 25 de la constitución el Estado es el encargado del desarrollo nacional nosotros en 1997 delegamos una parte de la administración de los recursos que bien podrían ser administrados para el desarrollo a las afores entonces por esas dos vías el Estado indiscutiblemente debe de regresar a ocupar el lugar que le pertenece tanto por los derechos como porque es el rector del desarrollo nacional Muchísimas gracias maestro Tonatiuh Doctor Alejandra ¿Usted qué opina al respecto de esto? Bueno yo creo que es muy claro que las afores son las ganadoras ¿no? en este en este trato este sí creo que también en términos macro se ha ganado por la parte del ahorro que ha dado cierta estabilidad macroeconómica pero esto va en detrimento de las pensiones que van dirigidas a la población y por todos los aspectos que hemos platicado en este programa ahora lo otro relacionado con que el Estado sea el administrador y el proveedor de pensiones probablemente sea una buena idea sobre todo pensando en la parte de la solidaridad del riesgo social ¿no? y de hacer esta redistribución que debería de hacerse en todos los aspectos ¿no? redistribución del ingreso de los más ricos a los más vulnerables el punto es hacer un un modelo que funcione para todos que muy probablemente esté desvinculado del tipo de trabajo que tengas y que pudiera ser más como una pensión no contributiva ¿no? digamos como un monto que fuera similar para todas las personas que te permitiera tener una pensión digna para tu vejez pero para este modelo como lo mencionaba hace rato necesitamos recursos necesitamos presupuesto y este ante esta crisis tenemos que estar pensando de dónde los vamos a a obtener y este tema de las pensiones y como lo estábamos haciendo con la la operación y como dijo el maestro Tonatiuh tiene que hacerse este año ese ese problema de las pensiones lo venimos pateando año con año sin darle soluciones tiene que ser una solución pronta y una solución integral entonces pensemos en un buen modelo para implementarse que si tiene que ser el estado adelante pero también debe tener todos estos candados de transparencia de rendición de cuentas y sobre todo de atención integral a toda la población le agradezco mucho este senador que escenarios se vislumbran en la cuestión legislativa al respecto del sistema de pensiones bueno en este momento no se está evaluando nada del sistema de pensiones nos quedamos hasta la reforma que fue aprobada yo resumiría que lo del sistema de ahorro para el retiro ha sido positivo porque nos permite contar con un grueso de ahorro país muy importante que financia principalmente al gobierno y algunas obras algunas inversiones privadas de acuerdo así que ese ahorro para algo ha sido útil de hecho quiero comentar que el sistema de ahorro del estado de Jalisco ese es el mejor que he visto el más rentable invierten en obra pública invierten en obras privadas tiene buen rendimiento el fondo y entonces ese fondo ha ido creciendo de manera muy importante así que le generan intereses buenos a la gente que se está pensionando es público es público no lo administran las afueras administrado ah perdóname pero es que esa es otra bronca que no contemplamos todos los sistemas de ahorro de todos los estados y municipios que se manejan a través de los gobiernos estatales y que en su mayoría están bastante mal administrados esa será otra cosa que hay que considerar cuando se haga el análisis integral de estos fondos de pensiones entonces coincidiría que las Afore las empresas financieras siempre han ganado sus comisiones siempre las han cobrado le vaya bien o le vaya mal al trabajador eso es indebido es este verdaderamente injusto y que si lo pasáramos a manos del gobierno miren la verdad es que precisamente se pasó al sistema de ahorro para el retiro porque antes lo administraba el gobierno hasta antes de Salinas de Gortari que fue el que implementó este nuevo sistema y desafortunadamente tuvimos gobiernos tan irresponsables no en el 97 fue Salinas o Salinas el sistema de ahorro para el retiro fue no en el 92 en el 92 fue es que Salinas fue el que empezó el cambio de esto exacto entonces el fondo de ahorro del seguro social y fondos de ahorro que tenía el gobierno fueron muy mal administrados de hecho no existían y por eso se generó un sistema diferente esto es el gobierno muchas veces es mal administrador dependiendo de sus necesidades del presidente en turno puede tomar decisiones sobre fondos de la administración y hasta los que no son de él como son los fondos de los trabajadores y pudiera llevarnos a un caos esa sería mi mi animadversión hacia si el gobierno debe manejarlo se entiende que el gobierno a través de la CONSAR y otras instituciones como Hacienda están regulando a las AFORES lo que falta es que le pongamos más atención al CONSAR y a la Secretaría de Hacienda estos fondos de pensiones ese sería mi comentario ok pues yo quisiera pedir adelante maestro pues mira con respecto a la administración que llevó a cabo el gobierno o la administración que se da desde el gobierno y no nada más en México ha demostrado también que tiene beneficios sociales muy importantes y si nos vamos lejos de México te menciono dos casos rápidos Finlandia y Corea del Sur ambos tuvieron instituciones separadas que administraban los recursos de tal manera que generaron beneficios sociales en términos de infraestructura en vialidad en infraestructura de energía Corea del Sur se compara mucho con México por cómo empezamos a desarrollarnos y cómo nosotros nos quedamos estancados de cierta forma y ellos lograron tener un crecimiento diferenciado al mexicano y ellos usaron una administradora de pensiones desde el Estado para poder generar infraestructura y beneficio social ahora en México el problema no fue que se desarrollara infraestructura hospitalaria el problema fue que no se repagó ese dinero no debemos caer en confusión el ahorro que se manejen a través de Afores sea privado o sea del gobierno ese ahorro se tiene que invertir en lo que sea rentable para que genere rendimientos que le tengamos que pagar al trabajador que está haciendo sus ahorros y que está creando su fondo de pensión su fondo de jubilación o sea en que se invierta no es problema el problema es que haya rendimientos y ese rendimiento sea en favor de los trabajadores yo quiero hacer una observación la observación es la siguiente lo que ha sucedido con las inversiones de las Afores es que le han apostado más a la inversión en acciones están más por la rentabilidad del índice y el precio de las acciones que por la inversión productiva la diferencia con Corea con Canadá o con algunas otras realidades es que juntan incluso el fondo no solamente de pensiones con todos los fondos de ahorro y los canalizan a inversión productiva aquí en el país en las últimas décadas no se hizo inversión en esa dirección se apostó más a la rentabilidad de los índices accionarios y lo más perjudicial del sistema es que el 50% se va a bonos gubernamentales o sea eran recursos que el Estado podía haber administrado y ahora tiene que pagarle a las Afores porque le están prestando dinero entonces realmente fue un malísimo negocio que hace el Estado luego también hay muchos mitos en términos a quién es mejor administrando los recursos y si vemos en términos de monopolios que fue lo que se le acusó al IMSS que era un monopolio pues veamos ahora cuántas administradoras tenemos de 21 que hubo en un momento las que quedaron hasta este tiempo y que tres son los que concentran el 70% de los recursos entonces se volvió a dar procesos de concentración y ha sido un ahorro financiero que no ha servido al desarrollo productivo del país porque si se hubiera canalizado adecuadamente hubiéramos tenido niveles de crecimiento de creación de empleo asalariado y protegido dinámico que nos llevaría a otra situación por eso digo que reformas y curitas no nos van a llevar a nada y tenemos que pensar y abrir la discusión a que no es exclusivamente nada más un sistema de ahorro tenemos que fortalecer y construir un sistema de seguridad social donde va a incluir la salud y donde va a incluir el cubrir estos riesgos del ciclo vital yo quisiera pedirles lamentablemente el tiempo pues es muy inclemente con nosotros que nos dieran la oportunidad de poder desarrollar más este tema en otro programa y que por el momento me regalaran sus conclusiones por favor en cosa de 30 segundos porque ya tengo aquí encima el reloj por favor si me ayudan 30 segundos para concluir cada quien por favor doctor Alejandra por favor ayúdenos con sus conclusiones bueno Gaby mira yo celebro mucho que hagan este programa con el tema de pensiones que es uno que nos preocupa demasiado en SIEP precisamente por la no sostenibilidad del gasto en pensiones y entiendo que el momento es complicado para hablar de pensiones porque hay como prioridades emergencias que hay que atenderse pero si no atendemos el sistema de pensiones los recursos se los va a seguir jalando se los va a seguir chupando y esto tiene consecuencias en el presente y en el largo plazo nos gusta hablar de la inequidad intergeneracional y el punto es que si ahora estamos invirtiendo en pensiones que le estamos dejando a las siguientes generaciones y además las siguientes generaciones van a tener que pagar pensiones de la generación de transición pero además tienen que hacerse cargo de sus pensiones si no hacemos una reforma entonces esto complica mucho el panorama y si creo que es urgente la reforma y tiene que ser integral como ya lo había mencionado y pues agradezco mucho la invitación y los invitamos a visitar la página de SIEP que es 7.mx perfecto van a aparecer en la pantalla en la parte de aquí abajo la página que nos está recomendando la doctora Alejandra para que puedan visitarla y también las redes sociales por favor de nuestros invitados y del programa síganlos denle like envíenos sus comentarios de verdad que esa retroalimentación siempre es buena senador sus conclusiones por favor en 30 segundos sí pienso que tenemos que armar un sistema ideal de pensiones ideal para después ir integrando todas las injusticias que se han comentado aquí y ver de qué manera las vamos a poder cubrir y ya como siguiente paso hay un punto fundamental las pensiones estamos hablando que es dinero de dónde se va a fondear el fondo lo que se requiere para que todos tengamos jubilaciones dignas y justas que en eso de justicia y dignidad habrá que ir evaluando qué es la justicia para uno qué es la justicia para el otro la dignidad y la indignidad para que podamos hacer un sistema que verdaderamente atienda la necesidad del pueblo de México si se requiere es urgente hacerlo como dice la doctora Alejandra es urgente ya irlo planteando porque en la medida que va pasando los años esto se nos va haciendo una bola de nieve que va a ser muy complicado para ir si no se atiende ya con alta prioridad básicamente le agradezco mucho senador doctora Berenice ayúdeme con sus conclusiones por favor bueno primero agradeciéndoles la invitación y la necesidad de que se establezcan foros de esta naturaleza con mayor frecuencia y decir que si no se hace nada las cuestiones se siguen siendo más complejas porque los gastos que se tienen contemplados el pico más alto va a llegar en el 2046 pagando a las pensiones de las leyes anteriores o sea que tenemos realmente muy poco margen de acción en esa dirección y por otro lado mirar la que solamente se está cubriendo a menos del 23% de los mayores de 65 años en este momento y mucho se ha hablado también del costo de las nuevas pensiones de costo fiscal y esas no representan ni el 0.5% del PIB por el monto tan pequeño que tienen entonces hay que meter todos estos elementos para tener mejores niveles de discusión y ver bueno son insostenibles sí pero que hay que hacer para ir construyendo algo mejor que tenga mejor cobertura y el otro elemento es señalar que el coronavirus está afectando la dinámica de empleo la dinámica de ingreso si realmente ya nos quedamos con menos de 350 mil empleos en este momento es la mitad de lo que se ha venido generando año con año entonces la situación se vuelve todavía y se torna todavía más grande así es lamentablemente esa es la realidad maestro Tonatiuh por favor regálenos sus conclusiones gracias muchas gracias por la invitación por dejarme compartir con con las doctoras con el senador pues mira a principios del 19 el gobierno federal impulsó el incremento de la pensión universal fue algo muy importante pero hay que mejorarla para que alcance al menos la canasta digna una canasta digna para la población la inclusión de grupos vulnerables es indispensable para que funcione un modelo de seguridad social universal entonces hay que adecuar mecanismos para su incorporación preguntaba el senador ¿cómo le hago? bueno pues Hacienda hizo una reforma a los Ubers hace poco el año pasado en donde cambió un poco la parte fiscal para que ellos pudieran pagar mensualmente sus impuestos bueno ahí hay un camino vamos a incorporar también a toda esta economía colaborativa al pago a las aportaciones para fortalecer el financiamiento entonces en ese sentido hay que identificar fuentes de financiamiento pues es indispensable para que no descompense las finanzas públicas ni se descuiden pilares importantes de la seguridad social pero tenemos también que cambiar el modelo de pensión tenemos que no es un modelo de pensiones más bien es un modelo de ahorro obligatorio tenemos que ir transitar hacia un modelo mixto de pensiones generar un organismo que las administre independiente que pueda velar por el desarrollo nacional que no esté en el IMSS que no esté tal vez en el Banco del Bienestar pero que sea un organismo del Estado que administre las pensiones para nosotros transformarla con SAR para que no nada más vigile a los sistemas de ahorro obligatorio sino que se vaya a las universidades a los estados a los municipios hacer una ley general de pensiones para enmarcar bien todas las reglas bajo las cuales va a haber los cambios necesarios nosotros también proponemos hacer un etiquetado de impuestos te decía que hay que establecer fuentes de financiamiento especiales para la seguridad social y nosotros proponemos por ejemplo a refresqueras el 1% de sus ingresos a la comida chatarra a toda esta industria que daña la salud de los mexicanos vamos a crear fondos para que se vayan a la seguridad social a lo que le preocupa a la doctora Alejandra a financiar la generación de detención vamos a fortalecerla con un impuesto etiquetado específico para la seguridad social que se ha administrado desde una administradora nacional de pensiones hay formas de trabajar esta situación solo falta que el ejecutivo y el legislativo conviencen más la discusión que la alimenten y que se lleguen de expertos como las doctoras que vayan a ver el trabajo que estamos desarrollando desde la conferencia interamericana de seguridad social y pues para que salga todo esto para que pueda caminar una reforma integral de pensiones pues yo les agradezco a todos y cada uno y cada una de ustedes su participación su valiosa participación y sobre todo el esfuerzo que han hecho en conjunto con nosotros para poder comunicarnos a través de esta red y a través del internet y a todos los que nos están viendo también les agradecemos el tiempo les agradecemos todos los comentarios que nos han estado haciendo llegar a través de Facebook y a través de Twitter también síganos por favor en las redes sociales compartan estos programas porque de verdad que es fundamental que la gente se informe acuérdense que para exigir nuestros derechos también hay que conocerlos hay que informarnos hoy es jueves 30 de abril y yo quiero hacer un saludo muy especial a todos los niños que si bien no están viendo el programa porque no son temas que todavía les dejan de preocupar mucho pues están pasando una época difícil y que todos los que tenemos hijos lo sabemos así que tratemos de hacerlo más más llevadero esta situación les agradezco mucho de verdad que hayan estado con nosotros en este programa a ustedes también no se pierdan nuestros programas por favor gracias de verdad les agradezco gracias por estar con nosotros gracias felices a los niños gracias a ustedes saludos a todos quédense en casa y quédense en su talla así es en su talla sobre todo senador sí porque acuérdense que no tienen hambre estamos aburridos así que hay que echarle ganas vamos a salir de esto porque los mexicanos siempre sabemos cómo hacerlo cuidemos cuidemos a los niños a las personas de la tercera edad cuidémonos todos muchísimas gracias yo soy Gabriela Juárez un placer haber estado con ustedes con ustedes también hasta la próxima chau